Estoy soñando. Es increíble. Soy yo cuando era pequeño. Pero entonces, ese bebé que llevo entre mis brazos no puede ser otro que mi hermano suyo. ¡Qué duro es este camino! Pero, ¿qué sucede de repente? Parece que mi hermano pesa cada vez más y más. Tengo la impresión de cargar con una piedra. Que pesa demasiado. Si pesa demasiado, deberías dejarle. Todo sería más fácil si le dejaras en el suelo. Si no le sueltas enseguida, os caeréis los dos. Así que, ¿por qué no le abandonas y te salvas tú? Vamos, ¿a qué esperas? Sin ese peso inútil, serás libre como el aire. Y no sufrirás más. Jamás le abandonaré. Sé que al final de este camino hay una luz. Le llevaré conmigo, pase lo que pase. Escúchame. Si te libras de él, yo vendré a salvarte. Sé que encontraré esa luz al final del camino. Vamos, suéltase, bebé. Rápido, rápido. ¡Basta!